Ahí tienes, las Torres Petronas. Impresionantes son, ¿eh? Sí, la verdad es que son espectaculares. Pues mira, tienen 452 metros de altura. Mira, tardaron en hacerlas 5 años. Empezaron en el 92 y terminaron en el 97. ¿Sí? Trabajaron a tope, ¿no? Sí, mira, eran 2.000 trabajadores y estaban 24 horas al día. El arquitecto que las diseñó fue un arquitecto argentino. Están todas revestidas de acero inoxidable. Increíble, son súper modernas, ¿eh? Para tener ya 20 años, Cali. Es que parece que no pasa el tiempo por ellas. Sí, que es cierto, ¿eh? Te parece que están nuevas. 36.000 ventanas que tardan en limpiarlas 5 meses. Las limpian solo dos veces al año. Esta es la sede de Petronas. El nombre de Petronas viene de Petróleos Nacionales, que es la compañía petrolífera nacional de Malasia. Y es donde está su sede de trabajo. O sea, que aquí no vive nadie, entiendo. No, 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 está todo dedicado a oficinas y hay unas 10.000 personas trabajando. Pues yo creo que vamos a entrar, ¿no? Espera, que se me te ponen los oídos. Ay, perdón. Estamos en el interior del ascensor que sube al puente de las Petronas, al puente que conecta las dos Petronas. Bueno, Sonia, la primera parada del ascensor de las Torres Petronas se hace en la planta 41, que es donde está el Sky Bridge. Es el puente que conecta las dos torres. Tiene un peso de unas 400 toneladas. Y está suspendido entre las dos torres. No está conectado de una manera fija a las dos torres. Tiene una cierta holgura que permite el que las dos torres se puedan mover de manera más o menos independiente y el puente actúa para mantener la estabilidad de las torres. Tiene dos funciones principalmente. Una es mantener la estabilidad de las torres y la segunda es por temas de evacuación. Es decir, en caso de que hubiera que evacuar alguna de las torres, es mucho más fácil. Tiene una evacuación por abajo y por el puente se puede pasar a la otra torre. ¿De una a otra torre? De una a otra, sí. Ya, ya entiendo. Estamos en la planta baja del puente. La planta de arriba es la que se utiliza para que la gente que trabaja en las oficinas pueda moverse de una oficina a otra. Es el puente más alto que existe en el mundo entre dos edificios. Y tanto, ¿eh? Es que fíjate. Sí, sí, sí. La altura es increíble. Madre mía. Es increíble. Impresiona, ¿eh? El paisaje que se ve desde aquí es maravilloso. Las vistas son espectaculares. O sea, las vistas desde aquí, la verdad es que son una auténtica maravilla. Y piensa que estamos solo en la planta 41. ¿En la planta 41? 86. 86. Madre mía, qué locura. Se duele hasta la cabeza. Estamos en la planta 86. Impresionante, ¿eh? Que es la planta más alta donde se puede subir. La sensación de altura sí que impresiona ya. Impresiona, ¿eh? Aquí estaremos en torno a los 370 metros. Que ya es, ¿eh? Ya es. Piensa que en su momento, cuando se construyeron estas torres, era un reto arquitectónico tremendo. Sí, 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 claro. Es decir, en una ciudad tan, bueno, pues con el agua tan cerca como puede ser esta, unas torres tan altas, todas de acero, con los problemas de dilatación que puede tener, con las humedades que hay aquí, temperaturas, tema de tifones, de huracanes, de monzones. Era un reto bastante importante. Entonces, bueno, pues digamos que a nivel tecnológico lo hicieron perfecto. Pero perfecto. Perfecto. Fueron las torres más altas del mundo durante un tiempo. Ya no son las torres más altas del mundo, sí que siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo. Es una ciudad grande, ¿eh? Ecuador. La ciudad en sí tiene en torno a los 2 millones de personas. Pero si unimos todo el área metropolitana, la parte de Selangor y demás que está rodeándola, llega hasta los 7,2 millones de habitantes. ¿Casi como Madrid? ¿Como la Comunidad de Madrid? Prácticamente como la Comunidad de Madrid, exacto. ¿Y el país es grande? El país son 28 millones de habitantes lo que tiene. Como puedes ver, Kuala Lumpur está rodeada de una vegetación absolutamente frondosa. Sí, señor. Y allá donde no está construido, todo lo que se ve es selva. Vamos, que aquí plantas un árbol y te crece de salvaje, ¿no? Exacto, o sea, aquí es que no necesitas ni plantar un árbol. Aquí el mayor problema es que tienes que cortar muchos árboles porque si no, cualquier terreno enseguida salen árboles. Claro, claro, claro.